En San Lorenzo del Escorial es posible disfrutar de la calidez y armonía de sus numerosos parques y jardines. En ellos, el visitante puede relajarse y descansar de sus paseos, mientras disfruta de los magníficos ejemplares arbóreos en ellos existentes. Por su relevancia, destacan los jardines históricos de los frailes y huerta del monasterio, los de la casita del príncipe y los de la casita del infante, todos ellos protegidos como bien de interés cultural en 1931. Contorneando el monasterio por el sur, se encuentra el jardín de los frailes. Su disposición actual no se corresponde con la original. Los múltiples cuadros dedicados a la producción de flores que abastecían a la basílica y se enviaban al rey en lo que se denominaba el regalo de los jueves, fueron sustituidos por ejemplares de bog recortados cuya disposición geométrica contribuye a resaltar las líneas del monasterio. En la casita del infante encontramos además de las maravillosas vistas del monasterio, ejemplares de cedro del Líbano, pino de Cúlter, pino de Jeffrey y pino sabina de gran importancia. En el conjunto de los jardines de la plaza de Jacinto Benavente se puede ver un pinsapo junto a magnolios y pinos que bajo la mirada atenta de la estatua de Crispín, protagonista de los intereses creados, configuran un entorno de gran belleza en el que disfrutar de las tardes y noches estivales al frescor de la gran fuente existente. Otra cita obligada son los jardines del interior del Real Colegio María Cristina, con una serie de macizos floridos con diversas especies. Frente a la universidad, el pequeño parque del almirante Carrero Blanco, propiedad de Patrimonio Nacional, alberga unos ejemplares verdaderamente espectaculares de castaños de Indias y la sabina de Virginia. Y una pequeña estatua en bronce dedicada a Felipe II, realizada por José Solís. Tampoco podemos dejar de visitar la zona de los canapés y el conjunto de castaños de Indias que anticipan la llegada al monasterio, el almez, el almendro y el árbol del amor del Jardín del Parque y el ejemplar de pinsapo de los jardines de la Primera Casa de Oficios, hoy sede de la Casa de la Cultura. Antes de finalizar nuestro recorrido por los parques y jardines de San Lorenzo, nos detenemos en los jardines de Terreros, hoy Parque de Felipe II, presididos por otra estatua en mármol blanco de Felipe II. En su proximidad merece destacarse un ejemplar de pinsapo ubicado en el interior del Teatro Auditorio, que tras un verdadero esfuerzo de conservación, se ha integrado en la construcción, presidiendo las maravillosas vistas panorámicas de la vertiente sur de la Sierra de Guadarrama. Gracias. Gracias.